Bueno, nuevo esperpento de la UEFA en el sorteo de octavos de final. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Erengue, bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada agradecerte que estés viendo este vídeo, invitarte a que te quedes hasta el final y por supuesto que si no estás suscrito lo hagas para estar al día acerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general. Y hoy el vídeo tiene tela, tiene tela marinera porque vamos a analizar esa patochada de sorteo por llamarlo de alguna manera es que no sé ni cómo calificar la gambada que ha metido la UEFA una vez más en un sorteo que ha sido absolutamente vergonzoso, adulteradísimo y que ha llevado a cabo con una resolución absolutamente nefasta. Este es el primer sorteo, el que veis a continuación en pantalla, que había quedado conforme pues sí que había sido bastante benevolente para con el Real Madrid donde nos había tocado el Benfica y este ha sido el sorteo que ha quedado después. Todo el tema ha venido en el momento en que han salido las bolas del sorteo tanto del Atlético de Madrid como del Villarreal pero esto no influía al Real Madrid, es que no influía al Real Madrid con lo cual el Real Madrid-Benfica se tendría que haber mantenido. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club y persona mega educada y mega prudente ha calificado de lamentable lo sucedido y es que qué esperamos, qué esperamos de un organismo que va a entregar el premio de Best y donde entre los cinco mejores porteros de Europa no se encuentra nominado Thibaut Courtois o sea simplemente por las declaraciones que hizo acerca del calendario que ponían y de cómo se trataba a los jugadores porque ahora resulta que no se pueden decir verdades con lo cual yo eso aunado a que al proyecto de la Superliga Europea de Clubes liderado por Florentino Pérez creo que hacen que de verdad el Real Madrid tenga no voy a decir nulas opciones pero sí escasísimas de lograr una Champions más en el actual formato Champions y con todo el elenco que hay en el poder. Decir que en cuanto al rival que le toca al Real Madrid pues le toca bailar con la más fea aunque también estaba el Chelsea como rival durísimo y os tengo que decir que yo prefería el París que el Chelsea pero lógicamente es que el tema es que ha tocado lo que ha tocado no voy a ser hipócrita si hubiera sido al revés si primero me hubiera tocado el PSG y luego el Benfica me hubiera alegrado no obstante me hubiera mantenido en mis 13 el sorteo no hubiera sido puro nos hubiera sonreído en este sentido la suerte a nosotros pero también denunciaría que está adulterado hay que ser consecuente y ecuánime y el caso es este pero bueno a lo hecho pecho y analizamos al rival un rival con las mejores individualidades del mundo claro está en mucho morbo en medio del enfrentamiento primero vamos a analizar los 11 y luego las individualidades en cuanto al 11 titular del Paris Saint Germain puedes decir que yo creo que va a ser una cosa como está el 11 tipo plagado de estrellas pero equipo que yo creo que el entrenador está en un proyecto que le viene absolutamente grande Mauricio Pochettino no digo que sea mal entrenador ojo pero es un entrenador al que yo no veía capacitado para el Real Madrid y no veo capacitado en absoluto para gestionar los egos de un club como el PSG me pasa un poco con Mauricio Pochettino lo que me pasaba con Manuel Pellegrini para el Real Madrid es muy bueno para equipos de media tabla para hacer los grandes el Villarreal el Málaga ahora mismo el Betis a Pochettino lo veo un poquito en la misma tesitura gran trabajo en el Southampton gran trabajo en el Tottenham aunque luego no ha acabado muy bien y en el PSG creo que rindiendo por debajo de sus posibilidades el conjunto parisino una constelación de estrellas lideradas por el flamante fichaje de Leo Messi pongo en el 11 tipo a Sergio Ramos pero vamos a ver un Sergio Ramos que por cierto pues va a volver a la que ha sido su casa durante 16 temporadas un Sergio Ramos que bueno en teoría no sé si lo hará como espectador o en el terreno de juego pero desde luego formando parte de la expedición parisina es algo que se nos hará raro pero espero que si juega contra nosotros lo haga francamente mal y se lleve un buen carro por otro lado la delantera el tridente Messi Neymar Mbappé vamos a ver si Neymar está recuperado para la causa o no vamos a ver cómo llega el equipo y luego pues el hecho de que Mbappé puede jugar contra el Madrid habiendo firmado ya por el Real Madrid con lo cual ojo a este duelo ojo a esta tesitura ojo a esta situación que puede darse de cara a esta eliminatoria de Champions League creo que el PSG tiene muchas mejores individualidades que el Real Madrid creo que el Real Madrid a día de hoy juega mejor como equipo y más conjuntado y más sabiendo a lo que juega y tiene más y mejor entrenador que el PSG no obstante a día de hoy hacer pronósticos es una utopía de aquí a febrero esto cambia muchísimo podemos estar nosotros mucho peor y ellos mucho mejor a día de hoy tengo que decir que son mejores las sensaciones del Real Madrid kilo por kilo lo apostaría ligerísimamente a favor nuestro pero teniendo en cuenta la mafia que es la UEFA me espero de todo menos bueno no soy en absoluto optimista dado el modus operandi que se ha llevado en el sorteo porque ya veo de qué pie coge a esta gente que insisto ya tienen mucho currículum haciendo patinazos como este esta es mi opinión esto es lo que creo yo acerca del sorteo que le ha tocado, que le ha deparado al Real Madrid enfrentarse con el PSG ya sabemos que será mediados finales de febrero y luego será mediados de marzo el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu donde espero estar apoyando el equipo ahora me quiero saber qué es lo que opinas tú qué te parece el sorteo qué te ha parecido el devenir del mismo y cómo han rectificado debido a la adulteración del mismo o si crees que ahora mismo está adulterado déjamelo en los comentarios da like, comparte a la comunidad con tu gente ya sabes, si no estás suscrito al canal hazlo ya para estar al día acerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general y ya sabes mañana vuelves a tener cita aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue en tu canal madridista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!